muy buenas amigos bienvenidos al canal del señor mayor y bienvenidos a la reseña de insight ese juego de play de del año 2016 que he tardado tanto tiempo en volver a ponerme con él la verdad que pues si tengo que entonar ahí el mea culpa un juego que tengo en mi biblioteca desde hace eones y que no le había dado la oportunidad hasta el día de hoy así que pues nada me puse la semana pasada a jugar a este insight y pues no puedo estar más contento de haberlo hecho la verdad y quería obviamente pues compartir con todos vosotros pues mi opinión sobre sobre este juego del estudio nórdico play dead yo creo que es un juego que todos conocéis no sé si todos lo habréis jugado si no lo habéis hecho pues bueno recomiendo que veáis esta reseña para que veáis si es vuestro tipo de juego o no pero ya os avanzo que a mí es un juego que me ha encantado es un juego absolutamente increíble uno de aquellos juegos de principios del siglo 21 que va a ser recordado yo creo que como una una pieza clave dentro de lo que es la industria sobre todo de los juegos indie y nada vamos a vamos a ir poniendo por aquí unas imágenes para que vayáis viendo un poquito el nivel gráfico y cómo se desarrolla la historia de este insight que ya os digo que no tiene ningún desperdicio así que venga vamos comentando poco a poco un poco lo que me ha parecido lo primero de todo comentar el tipo de juego que es que es insight insight es un juego de plataformas y puzzles básicamente es un juego que no tiene nada de diálogo es decir es un juego en el que todo se basa en lo que estáis viendo en las imágenes es decir en manejar a nuestro personaje hacia adelante y hacia atrás en un entorno 3d pero que cuyas mecánicas son simplemente o sea cuyo desarrollo es básicamente horizontal no tendremos capacidad de ir a ningún otro sitio que no sea adelante atrás arriba y abajo pero pero solamente en estas dos dimensiones así que es un juego que nos lleva muy de la mano desde bien desde buen comienzo pero no tiene ningún tipo de tutorial es decir todo lo que vamos aprendiendo para para manejar a nuestro personaje lo vamos haciendo sobre la marcha sin ningún tipo de diálogo sin ningún tipo de tutorial de por medio y todo está integrado de forma súper orgánica es decir al final solamente con dos botones vamos a ir aprendiendo a manejar a nuestro personaje ir aprendiendo que cómo interactuar con todos los objetos de nuestro entorno a los cuales pues podamos podamos darle uso y todo ya os digo de forma pues súper orgánica la verdad es que no se necesita ningún tipo de texto ningún tipo de tutorial así que me parece que el diseño del personaje del diseño del juego en sí de buen comienzo me parece redondo me parece que no necesita de artificios de texto de nada de ninguna cosa externa que nos haga necesario se nos haga necesario para poder utilizarlos y poder avanzar dentro del juego así que en ese sentido a nivel de diseño me parece fantástico este insight como os decía en insight manejaremos a un niño a un pequeño personaje que de buenas a primeras se encuentra en un bosque tenemos que ir recorriendo ese bosque huyendo de pues de multitud de enemigos de una serie de personas y de y de unas alimañas de unos perros que nos persiguen por ahí por el bosque no sabemos muy bien por qué pero enseguida nos damos cuenta de que estamos en una especie de de distopía no como una especie de de mundo post apocalíptico del cual no conocemos el origen no sabemos exactamente lo que ha pasado la acción nos sitúa directamente en el meollo de la cuestión y tendremos que ir huyendo pues de toda esta serie de peligros hasta adentrarnos en una especie de entornos industriales en unas fábricas que luego pues poco a poco iremos viendo de qué se trata no sin sin tener demasiadas pistas sobre el tema pero bueno con esta huida hacia adelante tendremos que ir pues huyendo de todo lo que nos persigue hasta adentrarnos pues en la oscuridad en la profundidad de una especie de fábrica que bueno que ya a medida que avancemos en el juego pues ya iremos viendo más detalles sobre sobre ella a pesar de que ya os digo que no es un título que se prodigue demasiado en darnos pistas sobre sobre el objetivo del juego o sobre el objetivo de su propio argumento es decir es todo bastante abierto y nos da pues bueno mucha libertad como jugadores y como espectadores también para imaginar qué es lo que está pasando y de qué trata realmente el argumento de este insight de buenas a primeras llama muchísimo la atención el aspecto gráfico del juego la verdad es que si venís del limbo que era un juego prácticamente monocromo o blanco y negro pues os daréis cuenta de la evolución que ha tenido que ha tenido play dead en la elaboración de este juego en el cual estuvieron seis o siete años más o menos para llevarlo a cabo y ese sobre todo el paso de las 2d a las 3d a pesar de que a nivel jugable sea un juego en dos dimensiones pero el entorno gráfico es maravilloso es una auténtica pasada y sobre todo no tanto a nivel de la cantidad de polígonos que podemos ver en pantalla o a nivel visual que tenga grandes efectos de luz y demás lo que hace es que a nivel artístico el juego sea una maravilla es sobre todo ese ese diseño artístico lo que hace de insight una auténtica maravilla visual más allá ya os digo que tenga más o menos partículas más o menos efectos al final a nivel artístico yo creo que se lleva se lleva la palma porque está un nivel ya os digo nivel artístico increíble este este insight al final el juego no deja de ser un enorme plano secuencia horizontal que va de izquierda a derecha continuamente en algunos momentos sí que hay un sentido vertical del scroll pero al final es todo un plano secuencia como si fuera una película de 4 o 5 horas y es increíble es increíble a nivel visual este juego como utiliza también las sombras las luces no sólo a nivel visual sino que también a nivel mecánicas hay muchas mecánicas del juego que nos obliga a utilizar estas sombras para poder evadir a ciertos enemigos así que todo el entorno visual lo utiliza también para para hacer esas mecánicas de juego que funcionan tan bien y hay que decir que el personaje se mueve de forma increíble da la impresión de que han querido pulir el control para que cualquiera de cualquier nivel de edad nivel jugable personas con mayor o menor capacidad para manejar a un personaje dentro de un videojuego ya sea porque pues bueno que tengan menos experiencia jugando que tengan pues no sé que no hayan jugado un videojuego en su vida o que lleven ya tiempo jugándolos pues cualquiera de ellos va a poder manejar bien al personaje de forma como digo muy orgánica y muy fácil sencillamente es súper fácil manejar al personaje solamente dos botones y se nota el pulido hasta el punto de que arrastrar un colchón una caja lo que sea da la impresión de que de que se ha testeado y se ha pulido tanto para que para que todo funcione perfecto para que nada falle para que cualquier persona se ponga los mandos y sepa que arrastrando esa caja la va a llevar al punto correcto y al punto deseado para poder seguir su aventura así que todo en el insight a nivel jugable funciona a las mil maravillas y se nota que ha estado pulido hasta el detalle y si a nivel visual todo fluye a las mil maravillas pues a nivel audio pues no podía quedarse tampoco la cosa atrás y a pesar de que la banda sonora de insight no es quizá una banda sonora que nos pondríamos en nuestro equipo y la escucharíamos pues cada dos por tres sí que acompaña muy bien y yo creo que en los momentos justos sí que se hace presente en la aventura de la mejor forma la verdad es que en el momento en el que tiene que impresionarnos o tiene que ambientar bien cierta escena pues sí que se hace presente de forma muy gradual y muy tenue yo creo que el diseño de audio la verdad que está muy conseguido los efectos de sonido también son muy espectaculares sobre todo en las escenas de persecución en las escenas más de acción más puramente las cuales tienen el juego tiene que dar tensión al jugador de hecho hay una serie de escenas en las cuales el juego pasa más quizá de la aventura al juego de terror incluso y yo creo que ese diseño de sonido está muy bien escogido y muy bien diseñado para poner al jugador en esa tensión necesaria en esos momentos puntuales del juego los cuales se hace necesario pues bueno ese toquecito de tensión que nos haga pues saltar un poquito el corazón yo creo que en ese sentido el sonido está muy bien escogido y muy bien diseñado pero más allá de lo puramente visual y lo puramente mecánico dentro del juego lo que hay que hacer a lo que hay que hacer referencia yo creo dentro de insight y lo que realmente ha gustado yo creo de este juego sobre todo el momento en el cual llegó a las manos de la prensa y a las manos de los jugadores es a nivel argumental y a nivel de la creación del mundo de este juego continuamente estamos viendo escenas de personas cargadas en contenedores cargadas en camiones a los cuales se les hacen todo tipo de perrerías experimentos y demás y nos damos cuenta enseguida sin necesidad de texto ninguno de que estamos pues ya os digo en una distopía pues absolutamente aberrante como si se tratara un poquito de la novela de george orwell no de 1984 o incluso en la guerra de los mundos no en la cual pues esos personajes cogían a las personas y los usaban como puros productos no da esa sensación dentro de insight no que estamos en una distopía de este tipo en la cual pues el hombre ha dejado de ser importante y el cual solamente se le usa como absoluto producto como un número hay múltiples interpretaciones no a medida que jugamos a este juego yo creo que hay muchísimas teorías por parte de muchísima gente sobre sobre lo que quiere explicar realmente insight yo tengo la mía obviamente yo creo que hay una muy clara que tiene mucho que ver yo creo con esta sociedad con la sociedad en la cual vivimos y en la cual nos enmarcamos desde el momento en el que tenemos uso de razón y empezamos a entrar pues bueno tanto en el mundo laboral como al final en este mundo tan competitivo en el que estamos no me da la impresión de que van un poco por ahí los tiros pero al final un poquito a partir de aquí yo creo que que la visión y las lecturas que se le pueden dar a este juego son tan amplias que pueden dar para cualquiera tener su propia teoría y creo que es la grandeza de este juego el hecho de no enmarcarse en una historia totalmente literal en la cual se le da explicación a todo sino que al final después de jugar a insight cualquiera puede hacerse una idea o puede tener una teoría sobre qué es lo que nos quiere contar el diseñador de este juego por cierto que es un juego que puede que no sea para todos los públicos yo creo que tiene escenas de cierta crudeza sobre todo teniendo en cuenta que manejamos a un niño y la verdad es que me ha impresionado en algunos momentos el hecho de de esa tensión que se genera en las persecuciones y sobre todo la crudeza en los momentos en los cuales nuestro personaje muere y vamos a morir bastante sobre todo porque es un juego en el cual a veces el ensayo y error es la mecánica principal del juego sobre todo momentos en los que tendremos que adivinar o pensar un poco en cómo solventar ciertas situaciones y nos veremos asediados y atacados y nos van a matar en muchas ocasiones y la verdad que las escenas son muy crudas en algunos momentos sobre todo con algunos perros que nos persiguen hay escenas que ya os digo no son para para todos los estómagos y que realmente son bastante impactantes por lo tanto si sois de estómagos delicados pues tenerlo en cuenta porque es un juego bastante crudo y sobre todo que os puede dejar mal cuerpo en algunas en algunos momentos me gustaría hacer hincapié también en la belleza visual del juego más allá de lo macabro que os acabo de comentar yo creo que a nivel visual el juego aunque ya os lo he comentado es muy bonito está genialmente hecho pero está hecho con un gusto increíble al final parece que estáis viendo una película clásica esa esa sensación de ser un juego monocromo en algunos casos pero también jugar con las luces y las sombras yo creo que lo hace de una de una forma que visualmente el juego es precioso yo recuerdo pocos juegos que a nivel artístico hayan tenido tanto mimo como este como este insight la verdad es que es un juego que es incluso como espectador y únicamente sin llegar a jugarlo simplemente estar al lado de una persona que lo esté disfrutando yo creo que lo disfrutas igualmente es una obra audiovisual que lo bueno que tienen los videojuegos el poder interactuar con la historia pero como espectador como ver espectador insight tiene una potencia increíble y a nivel visual hay pocos juegos realmente que estén a este nivel como os he dicho antes este es un juego de plataformas y puzles no es un juego excesivamente difícil ya os digo yo creo que está muy bien integrado los puzles son son bastante inteligentes y bastante interesantes no son excesivamente complejos y yo creo que están muy bien pulidos sobre todo para que la narrativa no se encalle es decir para que a pesar de que tengamos que pararnos en algún momento a pensar en cómo resolver cierto puzzle están hechos para que tengamos esa justa dificultad para que no nos corte la narrativa del juego es decir para que sea un continuo avance sea como una película al final continuamente estamos avanzando a lo largo del juego y no nos quedemos estancados va a haber muy pocos sitios yo creo en el cual os podáis quedar estancados jugando a insight así que tranquilos los que nos gusten mucho los puzzles que no hay aquí una carga de dificultad excesiva y todo está hecho para que sea muy fluido y para que podamos llegar al final del juego sin demasiada dificultad así que amigos a modo de conclusión insight es un juego que he tardado demasiado tiempo en disfrutar la verdad es que es un juego que salió en 2016 que tenía por ahí en mi biblioteca desde hacía a lo mejor cuatro años y que no había tocado y que pues ya os digo realmente me arrepiento de no haber jugado antes a este insight del estudio nórdico play dead porque es una auténtica obra maestra de los videojuegos un juego de aquellos súper influyentes dentro de dentro de los indies y que vamos no por no saberlo porque todas las críticas iban un poco en ese sentido pero que por una cosa o por otra lo había dejado por ahí abandonado y no me había puesto a los mandos de insight así que nada amigos en estas pequeñas vacaciones que he tenido lo he jugado y la verdad que no puedo estar más contento de haberlo hecho juego absolutamente espectacular juego cortito de aquellos que me gustan que en 45 horas pues te lo has ventilado pero de aquellos que te hacen pensar después de haberlo pasado a grandes rasgos si termináis el juego yo os recomiendo pues eso darle vuelta desde aquellos que os van a le vais a estar dando vueltas a la cabeza después de terminarlo de qué quiere decir el juego no que nos ha querido contar ya os digo yo tengo una vez una versión una visión bastante clara no de lo que creo que querían los desarrolladores y los diseñadores de este juego contarnos no a través de la potencia de las imágenes y del argumento del juego pero yo creo que es eso está muy abierto a todas las lecturas y creo que es la grandeza de este de este insight así que pues nada más amigos yo espero que os haya gustado esta reseña sobre todo que os haya servido para aplicar es un poquito el gusanillo para probarlo y si lo hacéis pues dejadme el comentario dejadme comentario de que os ha parecido el juego y sobre todo eso pues como siempre debatir un poquito sobre las ideas del juego a ver qué os ha parecido y a qué conclusiones podemos llegar entre todos así que nada más amigos como siempre un gran abrazo a todos gracias por estar ahí y un saludo hasta luego